El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar El segmento final de sábado en la noche con más información Rápidamente para que nos rinda, bueno por una parte un chismencito corto Es que me enteré que supuestamente llamaron al estilista y diseñador Carlos Aguilar Que además la gente identifica bastante por la barba azul Y porque tiene una personalidad muy increíble Que lo habían llamado para que se encargara del cambio de todos los looks De las precandidatas que han sido seleccionadas para el Miss Venezuela 2018 Están en sus manos, él se va a encargar de decidir el color del cabello El tamaño del cabello que deben hacerle a cada una de ellas Me llamó muchísimo la atención porque hasta ahora A pesar de que él tiene un nombre y una imagen bastante sólida No había como que, no se había involucrado mucho en los certámenes de belleza Y bueno aquí parece que por algún vínculo amistoso decidió formar parte Mi pregunta es, la semana pasada dijiste, no recuerdo si fue justamente la pasada o hace dos Que el estilista que fuese a trabajar con el Miss Venezuela Debía cancelar una suma de dinero para estar justamente en ese puesto Entonces quiere decir que Carlos Aguilar la canceló Yo creo que no, o sea porque además estamos hablando de Carlos O empezaron a buscar, a buscar, a buscar y se dieron cuenta que nadie iba a gastar sus productos Iba a gastar su esfuerzo porque además eso es un esfuerzo titánico Para además cancelar una suma cualquiera Sí, no tengo la precisión del dato pero por lo que en medio me comentaron Él está participando o haciendo este trabajo Obviamente porque bueno el Miss Venezuela, sigue siendo el Miss Venezuela Es una oportunidad pero no ha tenido que pagar y tampoco le van a pagar a él O sea, él pondrá los materiales que consideren necesarios Para hacer las renovaciones de imagen Pero no va a recibir nada a cambio, digamos desde el punto de vista económico Hablando en efectivo Ojalá que no le tenga que poner exenciones a nadie Porque ahora sin Ivo, eso está carísimo mi amor, carísimo Un detallazo Y comentarles también para que nos rinda Que en México ha caído muy mal la designación de la venezolana Lele Pons Como la conductora de la Voz México De hecho Sandra Echeverría comentó Bueno, ella podrá tener muchos seguidores Pero me parece que cometieron un error eligiéndola Y parece que todos los medios mexicanos Portales de publicación de hace 24 horas, 48 horas Están diciendo que supuestamente hay quejas de producción Que no es simpática, cosa que me extraña Que no es carismática, que no es educada Que ni siquiera saluda a los participantes Porque alguien que tiene en YouTube 10 millones de suscriptores O que tiene en Instagram también una cantidad Avasallante de seguidores 25 millones Yo quiero pensar, dándole a ella el beneficio de la duda Que no solamente aparte de talento Debe haber alguna pizca de carisma No sé, de ángel allí Como para que de repente digan todo esto Entonces sabemos, no es un secreto para nadie Lo que comentábamos hace unos minutos en maquillaje El nacionalismo que hay allá en México De verdad uno le da el beneficio de la duda A este tipo de comentarios Que de alguna forma, hablando aquí en criollo Estaban como picados porque hubiesen elegido Una venezolana y no una mexicana Creo que tenían ya elegida una actriz Una animadora de apellido Gutiérrez No sé si la pareja de William Levy Para que condujera La Voz México Y finalmente eso no se concretó Y ahí fue cuando estuvo Lele De hecho también la vi el domingo en Premio Juventud Y la participación de Lele fue mínima Y también va a estar como conductora en los Teen Choice Entonces no sé, no he revisado A ver si ella ha tenido algún tipo de reacción Pero sí les cuento que como que no es vista Con buenos ojos por algunos medios de allá No, pero es precisamente lo que tú dices El mexicano es muy nacionalista Y apoya mucho a lo suyo Nosotros deberíamos aprender mucho de ellos Sí Que siempre nos estamos tirando Pero no creo que eso tampoco pueda ser como la justificación Para que desacredites a la gente que tiene talento Porque algo debe tener Lele Porque también viene de ser jurado al Miss Universo Pero si nosotros, si nosotros durante mucho tiempo Le dimos cabida a actores, animadores A todo tipo de profesional de la televisión Que venía de gran cantidad de países de Latinoamérica Pero no me refiero precisamente a eso Sino que nosotros deberíamos como tratar de apoyarnos Entre los venezolanos Y no estarnos tirando todo el día Porque probablemente muchos venezolanos dirán No, entonces ella no tiene No está capacitada para animar la voz México Cuando está representando a Venezuela allí Claro Y además yo puedo entender también Desde el punto de vista de producción Que al final te da caché Tener una figura internacional Con una proyección importante En distintos mercados Tenerla como animador principal Nos están diciendo que nos vayamos Pero quiero comentar rapidísimo Porque esta noticia tampoco ha salido por ahí Que ya debe estar terminando de armar las maletas Para viajar mañana a España El Aiza Gil Quien se va a reunir con un grupo de productores En la península ibérica Que aparentemente está muy interesado En llevarse para allá a todo volumen Para que cumpla una temporada en Madrid Y después haga una gira por distintas ciudades Del país ibérico Ay que interesante Lo cierto es que bueno Todavía son conversaciones Las que se van a producir Va a estar allá durante dos semanas Y esperemos que pronto Tengamos resultados positivos De este viaje Bueno un aplauso para el Aiza Claro que sí Ajalá que le dé Todas las buenas energías Nosotros señores Terminamos el programa Por el día de hoy Gracias Orlando Gracias Yoli Nos vemos el próximo fin de semana A las 10 de la noche Y la repetición A las 12 Creo que quedó clarito Chao, chao Chao Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace dulce o paga sola Para que se vale vaya hora Para suerte a su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Dorme para que seas tú misma la testigo Esto es para que me o sea un dolor ¡Gracias!